aż ei!! pero que pasa chavales ? ¿ya estas grabando? pero que agarro y que les digo que agarro y que le digo le digo por que no te ves ni el alma cuando hago un podida Porque no te abrace la vida cuando la tenía No puede ser que todo sea una mierda Que agarra y que me dice, dice Dice Como es que nunca me fingí que ya no sonreía Y pues que agarro y que le digo Que agarro y que le digo, le digo Vaya chistes de mierda, te lo juro, es que me pone hasta agresivo Tiene que perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Quise detenerte Ya cabrón, hable bien Unos minutos más tarde Dice, no, dice Ah no, ya no me dijo nada No, ya no me dijo nada No, ya no me dijo nada